Al llegar la noche tenía el deseo Detenerte y abrazarte una vez más Más no presentía había algo oculto en ello Y todo esto me iba a lastimar Sin pensarlo así te noté intranquilo Y es que ella aún te buscaba Pude darme cuenta que pensabas en ella Y a toda costa tenía que aceptar Ya no queda otra salida Tengo que dejarte ir Esta esperanza está perdida No quiero seguir aferrándome a ti ¿Para qué me llevaste Al cielo si es que tú No pretendías ya volar conmigo Si querías que me marche No costó pedirlo Y hablar con sinceridad Más pudiste evitarlo Y quisiste callar Alargando más Alargando más este camino Y el silencio 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 Pensaba essay Pensaba vivir Necesita más de mí ¿Para qué me llevaste al cielo si es que tú No pretendías ya volar contigo? Si querías que me marche no costó pedirlo Y hablar con sinceridad Más pudiste evitarlo y quisiste callar Alargando más este camino Y en silencio hoy me marcho dejando todo atrás Pues no pretendo Pues no pretendo No Ser tu juguete más No 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 No